Y precisamente por eso tenemos esto de Vicente Fernández que nos habla, ¿saben de quién? De Luis Miguel. ¿Se conocieron? Sí, seguro. Luis Miguel para mí es el artista más elegante que hay en este país. Lo quiero como un hijo, nos encontramos a veces, nos bajamos, nos abrazamos, pero aquella vez que hubo la mala interpretación de que qué me parecía, lo vuelvo a decir, qué me parecía Luis Miguel como canta ranchero, no dije nada malo. No. Para cantar ranchero lo primero que se necesita es ser ranchero. Si le preguntas a Luis Miguel qué es un yugo, qué es un arado, qué es una coyunda, qué es un guamúchil, qué es el isle, no te va a decir porque no sabe. Y para interpretar ranchero hay que saber todo lo que abarca un rancho. Luis Miguel, yo te quiero desde que naciste, te vi crecer y te quiero como Alejandro. Yo lo que quise aquella vez decir que si tú me hubieras tenido un poquito más de confianza, me hubieras hablado y yo te he visto como un príncipe, así como vistes para cantar pop, yo te hubiera vestido igual de elegante y te hubiera aconsejado. Yo creo que hasta mis trajes te quedan a ti. Entonces, te hubiera aconsejado, te hubiera mandado ese traje para que te retrataras, pero que la gente no te criticara porque salió con un traje muy feo, usado, de gala, con un sombrero de palma y no va a eso. Pero él no tuvo la culpa. Yo no te culpo a ti, es la gente que te rodea la que te hizo todo ese problema. Y bienvenido a la canción ranchera, al contrario, es lo que hace falta, cantantes de ranchero. Esto y más el próximo mañana, mañana sábado a la una de la tarde por Azteca 1, un especial realmente extraordinario, como solo lo sabemos hacer aquí en Ventaneando. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es Ventaneando! Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.